Sí, es Marlene Zapata, frases sueltas producciones No conoces mi vida, no, crecí entre los más peligrosos Y sé lo que pasa en la calle, no vengas tú a mí a contarme No se comparen conmigo, habladoras y otros mentirosos Que quieren sentirse maleantes, yo esto lo vivo desde antes Así que escuchan Que chiquenme al chile a mí si me vale Morrillas, paletas que se creen de calle Ustedes no conocen nada de mí También hay otros vatos que me hacen mucho reír Por sus comentarios, son cagapalos Dicen cosas por compu y se creen muy malos A ver, yo aquí vengo a demostrarles Que es muy fácil hablar pero no andar en el desmadre Arrímense pa' acá, a ver si muy chingón Como decía mi hermano, aquí hay puro cabrón Simón, así que arde este calmado y lo que vaya a decir Tenga mucho cuidado No conoces mi vida, no, crecí entre los más peligrosos Y sé lo que pasa en la calle No vengas tú a mí a contarme No se comparen conmigo Habladoras y otros mentirosos Que quieren sentirse maleantes Yo esto lo vivo desde antes Así que escuchan Los judistas siempre nos acompañan Cuando hay problemas, él nunca nos falla Morros panchosos, yo nada más los miro Pero si se meten con los míos, ponte al tiro Está chida mi vida y así me siento a gusto Aunque hemos pasado dos que tres sustos Pero ya no importa, estoy acostumbrada Me tocó vivir una vida maleada Estuve encerrada y no es un orgullo Lo mío es real, no como lo tuyo No huyo, pues no ando en malos pasos Pero así es la vida, hay que darle chingazos No conoces mi vida, no Crecí entre los más peligrosos Y sé lo que pasa en la calle No vengas pa' mí a contarme No se comparen conmigo Habladoras y otros mentirosos Que quieren sentirse maleantes Yo esto lo vivo desde antes Así que escuchan Bien